Mira, profe, bienvenidos. Qué bueno saludarlos. Hoy vamos a aprender cómo compartir nuestro escritorio, cómo repartir nuestras ventanas para poder colocar nuestros elementos en cada uno de los espacios en Windows. Aquí tengo mi llamada, aquí tengo mi Word, tengo lo que quiera. Yo siempre trabajo, siempre cerebrote, siempre trabajamos. Mitad de la pantalla y mitad de la pantalla. Mira las ventajas a continuación, rápidamente aquí en este video. Hola, profe, ¿cómo crees que sea lo mejor de organizar las ventanas para poder hacer las clases en línea? ¿Me ayudas? Hola, tini cerebrotes. Qué bendición saludarlos. Miren, llenos de color, llenos de energía. Aquí en cerebrote los vamos a impregnar de buena energía para esta nueva semana. Hoy vamos a hacer un video que debimos haber hecho hace mucho tiempo, pero no habíamos caído en cuenta hasta ayer. Vamos a organizar las ventanas para que sepas cómo en cerebrote las organizamos para no perder nada. Así no perdemos a los alumnos, así no perdemos los documentos, no perdemos las notas, no nos perdemos de nada. Por lo general, cuando estamos en virtualidad yo me tengo que parar frente al salón y el salón está acá, en mi escritorio, ¿cierto? Entonces vamos a decirte cómo las organizamos nosotros cuando estamos dando las clases y estoy seguro que te va a servir. Te quiero pedir el favor que compartas mucho este video, nunca te había pedido ese favor. Compártelo porque ayer en el taller que hicimos nos dimos cuenta que muchos profes no sabemos organizar las ventanas y las pestañas y por eso perdemos de vista alumnos, perdemos de vista una gran cantidad de material que pasa en clase. Rápido, vamos, vamos. Miren, este es Teams. Lo vamos a hacer con Teams y lo vamos a hacer con Teams. Funciona con Teams, con Meet, con Skype, con Zoom, con el que quieras. ¿Listo? Yo voy a proyectar siempre un material. Por lo general, yo proyecto siempre. Si yo proyecto YouTube, yo proyecto una página web o yo proyecto un Word. Yo por lo general proyecto algo, un PowerPoint. ¿Bien? En esa proyección yo debo estar en una parte de mi escritorio. Solamente. Yo no tengo la proyección completa para no tapar todo el escritorio. Yo sé que estás enredado, pero ponle cuidado lo que vamos a hacer que en Cerebrote te garantizamos que lo vas a entender. ¿Qué es escritorio? Cuando hablamos de escritorio estamos hablando de toda la pantalla. De toda, mira, de toda. De esquina de donde está el Windows a la esquina de donde está la X de cerrar y de abajo del reloj hasta la esquina donde están archivos. Todo eso se llama escritorio. El escritorio, estoy trabajando en Windows, lo vamos a hacer también en Mac. Hoy es Windows. El escritorio de Windows me permite organizar ventanas, me permite desplegar unos elementos de ventanas supremamente agradables. Fíjate en qué voy a hacer. Yo este Word lo voy a acomodar en media pantalla. ¿Qué tengo que hacer para eso? Mira, voy a coger este documento de Word y aquí arriba, fíjense en arriba, al lado de la X, yo le voy a decir que enseguida de la X me diga minimizar tamaño. En algunos Office se llama restaurar. Hay dos cuadritos. En esos dos cuadritos piquemos y miremos el poder de esos dos cuadritos. Clic. De una vez se me achicó. No se me redujo. Ojo, no piches este, no oprimas este porque lo minimizas y se te va la barra de tareas. No. Quiero que oprimas este, el de los dos cuadritos, para que te quede como una ventana flotante. Bien. En esa ventana flotante, tú, si te paras aquí en el nombre del documento y das clic sostenido y mueves, él se va a mover para donde tú lo lleves. Quiero que lo lleves hasta la izquierda. No lo suelto, no lo suelto, no lo suelto, no lo suelto y cuando voy llegando a la izquierda, mire que se me alumbra algo. ¿Sí ven? Mire, me sale una pestaña nueva arriba. ¿Sí ven que me sale como una luz? Esa luz significa que si yo lo suelto ahí, él me va a organizar de una vez la mitad de la pantalla con el Word. ¿Bien? Y aquí, en la otra mitad, yo elijo qué quiero ver. Por lo pronto voy a ver a Teams. Miren, tan sencillo. Ya tengo la pantalla partida en dos. Ya partí la pantalla en dos. Ya les voy a decir para qué la parto en dos. ¿Bien? Si es con la página web, lo mismo. Yo cojo web, cojo YouTube, ¿verdad? Y con mi YouTube de cerebrote muy bonito, vengo y le digo minimizar tamaño o restaurar tamaño. Si me queda muy grande, yo puedo cogerlo de las esquinas. Mire, lo voy a coger de las esquinas aquí al lado del reloj y lo voy a achicar. Y pasa lo mismo. Yo lo puedo poner acá, lo puedo poner acá, lo puedo poner arriba, abajo, a donde yo lo quiera llevar, él va conmigo. ¿Qué debo hacer? Simplemente coger esta barra de arriba, que es la barra del programa, y con el clic sostenido arrastrarlo a donde sea. Ya saben, si yo lo llevo hacia la izquierda, hasta donde me salga una lucecita, ahí quedó YouTube en media pantalla. ¿Y para qué me sirve tenerlo en media pantalla? Lo primero que yo debo hacer cuando voy a arrancar la clase, antes de arrancar la clase, es tener así la pantalla. Siempre tengo media pantalla para ver todo lo de la llamada, chat, alumnos y demás, y media pantalla para ver lo que estoy proyectando. ¿Bien? Ay, profe, eso es muy difícil, muy difícil. Sí, Tini, sí, Tini, pero es informática de altísima calidad. Ya te voy a mostrar por qué. Estas las llamadas, aquí voy a tener a Teams, ahorita lo voy a hacer con Meet, no te lo pierdas. Esto, voy a agregar una llamada nueva, clic en llamada, reunirme ahora. Ahora, siempre se me va a abrir o en una ventana nueva o aquí mismo en el programa y me va a cubrir la mayor cantidad del tamaño de la llamada. ¿Verdad? Cuando yo estoy en llamada, por lo general me sale así como me está saliendo ahorita o inclusive me sale así, pantalla completa. ¿Qué pasa con pantalla completa? Cuando yo estoy hablando con ellos, maravilloso, porque los estoy viendo a todos. Pero cuando voy a compartir un recurso, yo vengo y le digo compartir y acá, incluir sonido del equipo, recuerden que estamos en Windows, yo elijo cuál de las pestañas y de las ventanas puedo compartir. Entonces, como yo ya organicé la mitad y la mitad, le voy a decir, ojo, quiero compartir el YouTube. Él se me va a achicar. Miren, si ven, se me achicó aquí la llamada. Aquí está la llamada a la derecha y aquí está YouTube a la izquierda. Sus estudiantes solamente están viendo lo que está en el recuadro rojo. No más. Ellos no están viendo cómo está viendo usted el computador. Ellos sólo están viendo cómo está el recuadro rojo. Esta semana que está en llamada, lo voy a hacer y te lo voy a demostrar. Pero antes de eso, tú siempre tienes media pantalla para ti, para tus cosas. Inclusive si quieres tener alguna conversación, las notas, lo que quieras. Esto lo están viendo los estudiantes ahorita y aquí está la llamada. Pero como la llamada se me minimiza en Teams, ya lo vamos a hacer en Meet a continuación, yo pico la llamada. Ella se me para completa, se abre toda. Aquí están todas las caritas de ellos porque estamos en clase. Entonces yo cojo de la barra de arriba, lo tiro para la derecha hasta donde me salga el visor. Mire, ahí me sale una lucecita. Pruébalo y verás. En Windows, ¿no? Y clic, lo suelto. De inmediato, tengo media pantalla para ver todo lo que pasa y media pantalla para compartir todo lo que quiera compartir. ¿Bien? Si acá yo quiero ver el chat, si acá yo quiero ver a los estudiantes o inclusive si quiero revisar las conversaciones o otra cosa al tiempo, por ejemplo, ir leyendo mientras les estoy compartiendo algo, lo puedo hacer. Yo puedo colocar aquí un video y aquí ir leyendo, traduciendo, haciendo cualquier otra cosa y ellos no van a ver porque el estudiante está viendo solo lo que está en el cuadro rojo. Media pantalla para transmitir contenido y media pantalla para ti. Siempre. Si tienes tres cosas que ver, por ejemplo, quieres ver la cara de los estudiantes, quieres pasar un video y quieres mostrarte a ti unas notas o algo, puedes tener esto así. Es un poco más avanzado, pero sé que con cerebro te lo vas a lograr. Picas acá, la restauras y la llevas arriba a la esquina. Mire, cuando yo la llevo arriba a la esquina, él se me carga y me permite achicarla. Hacia arriba, mire, hacia arriba la chica. Y esta, hacia abajo la chico. ¿Sí ven tan bonito? Mire, tengo tres ventanas al tiempo. La que estoy compartiendo, en la que veo a mis chicos, en la que veo a mis estudiantes, yo nunca los pierdo de vista. Usted no puede perder los estudiantes de vista, jamás. El día que usted los pierda de vista es como si se fuera del salón y nosotros nunca nos vamos del salón. ¿Listo? Y acá miro las notas, miro las asignaturas, miro el WhatsApp, miro la charla, lo que yo quiera mirar. Este es mi escritorio completo en clase y ellos solamente están viendo la mitad. Ahora, un tip adicional. Un tip adicional. Conforme yo estoy mirando acá, dejo de compartir. Cuando dejo de compartir, como ellos no están viendo mi escritorio, mi cámara se hace más grande. A ellos les sale en la pantalla completa mi cámara así, se hace grandota. Entonces, tú eres quien elige qué comparte y qué no comparte. A continuación vamos a hacer un video de cuándo se comparte escritorio completo y cuándo se comparte ventana, para que lo tengas más claro. Pero por lo pronto te digo, párate así, siempre, párate. Con la llamada en la mitad y con el recurso a compartir en el otro lado. Si no es YouTube, si no es YouTube, sino un documento de Word, un documento de Excel, un documento de PowerPoint o una página web cualquiera, tú vienes, abres el documento, lo restauras a la mitad de la página, mírelo, por aquí lo tengo, lo llevo hasta allá, yo puedo arrastrarlo, clic, ok, y al tenerlo aquí, yo me llevo para la otra mitad de la pantalla mi llamada. Siempre, siempre la configuración va a estar así. Hay unas excepciones que las vamos a tocar más adelante. Cuándo compartir en escritorio, cuándo compartir en ventana, pero básicamente era lo que te queríamos decir hoy. De esta forma, siempre vas a ver a tus estudiantes, el chat, tus conversaciones, tu WhatsApp, lo que quieras, y el documento que estás compartiendo, ¿bien? Sea un anuncio, sea un YouTube, sea un Word, sea lo que quieras, no hay ningún problema. ¿Qué tienes que hacer? Cuando vas a compartir, solo compartes la ventana de lo que quieres, en este caso es Teams. A continuación vamos a hacer el video de Meet, no te lo pierdas. Picas acá y listo, ok, vuelvo y abro la ventana, la ventana me queda en la mitad, aquí la llamada, y aquí lo que está en el rojo lo están compartiendo. Esto es Cerebrote, yo soy Luis Fernando Botero, hoy nos acompañó Tini. ¡Ay, qué interesante! ¿Y así puedo hacer con todo? Sí, Tini, y Cerebrotes, así lo puedes hacer con todo. Media ventana para ti y media ventana para la clase. Síguenos, síguenos, aquí debajo de nuestro logo, aquí donde está nuestro logo, te va a salir un botoncito, solamente dale clic y te suscribes. Y acá hay dos videos más para que sigamos aprendiendo. Y lo mejor de todo, este sábado que viene, vamos a trabajar colaborativamente, vamos a hacer un taller gratuito de Teams. Inscríbete en cerebrote.com.com, aquí en la descripción te lo dejamos, cerebrote.com.com. Y con muchísimo gusto, yo, Luis Fernando Botero, con todos ustedes, nos reuniremos felices para trabajar este y otros temas. Todo aquí en Cerebrote. Hasta pronto.